Seguro que si llegaste a este video es porque quieres tener Spotify en segundo plano mientras estás jugando algo que no se cierre y que no tengas que estar instalando una aplicación de terceros ni abriendo el modo desarrollador ni nada de eso complicado. Y sí, eso es lo que vamos a conseguir el día de hoy. Vamos a tener Spotify en segundo plano mientras jugamos cualquier cosa sin que se cierre y escuchando nuestra musiquita. Bienvenido al canal, bienvenido a PlayVR, mi nombre es Gabriel y vamos de una vez con el tutorial. Fíjense, primero vamos a analizar el problema y es que no voy a instalar ninguna aplicación de Spotify aquí en mis aplicaciones, sino que me voy a ir directamente al MetaQuest Brassword, o sea, el navegador que tenemos dentro de nuestros visores y nos vamos a ir directamente a la página de Spotify. Yo ya la tengo aquí en marcadores, tú también lo puedes hacer para tener un acceso mucho más rápido y mi cuenta de Spotify está logueada, así que inmediatamente lo que me va a abrir es esto. Ahora, cuando seguimos con el asunto, vamos a poner a sonar una canción que no tenga copyright, a ver si no me regaña YouTube. Y cuando le doy a Play, empieza a sonar. Qué maravilla, qué maravilla, sí, maravilla hasta cierto momento, porque qué pasa, que si esa aplicación o si esta ventana, mejor dicho, de Spotify en nuestro navegador está sonando. Y yo la minimizo, perdimos el sonido, pero no solamente si la minimizo, o sea, si está sonando y yo quiero ahora jugar, cualquier, se volvió a callar, pero por qué se calla. Ese es el problema, entonces, cómo hacemos para que ella quede sonando en segundo plano. Bueno, ahí viene la solución y la solución es súper simple y es que se hace desde el teléfono. En el teléfono vas a buscar tu aplicación de Spotify, así como estamos viendo acá. Bueno, entonces, en esa parte inferior a la izquierda del corazoncito, le damos a ese iconito en donde aparece como una bocina y una pantalla. Y se nos despliega este menú, en donde podemos escoger nuestro teléfono actual o nuestro dispositivo actual, que en este caso es este teléfono, la PC, en este caso mi PC, que es la que tenemos allá atrás, y Web Player Chrome. Chrome en este caso está utilizando el sistema de Miss Quest. Si le doy a Play, eso que estamos escuchando es de acá. Voy a mover el micrófono para que escuchen. Ok, fíjense lo siguiente. Me voy a poner el micrófono otra vez en su sitio. Es que a mi teléfono ya no le queda casi batería, de verdad que da risa. Estoy haciendo un video y no me percaté de eso. Voy a pausar aquí esto. Ok, y me voy a abrir una aplicación X, una aplicación cualquiera. Es más, voy a dejar esto en Play de una vez sonando, con la canción que teníamos. Y voy a minimizarlo. Ok, ya no suena. Pero como no suena, me voy al teléfono de nuevo y el botón de Play lo tengo activo otra vez. Le doy a Play. Y ahí está sonando. Ahora sí puedo hacer lo que me dé la gana. Voy a abrir por lo menos este juego de tenis de mesa, que era lo que quería. Porque me aburre mucho la canción o las canciones que suelen tener. La ventaja que tenemos con esto es que desde aquí mismo, desde el teléfono, podemos cambiar la canción. De hecho, la voy a saltar. Y saltó la canción de maravilla. No tengo ningún problema con esto y ya yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Voy a jugar y tengo música de fondo como la quiero. Saqué este menú que no me hacía falta. Lo que quiero es quitar esto de acá. Esto se quita así. Y bueno, este no es el mejor sitio donde estoy sentado yo para jugar esto. Pero simplemente para el video creo que está buenísima la prueba esta. A veces vas a escuchar unos pequeños glitches. Pero no son una cosa del otro mundo y creo que vale la pena manejarlo así. Si quieres subir o bajar el volumen de la canción, de la música, también lo puedes hacer con el botón de subir y bajar volumen. En este caso estoy bajándole. Ahí bajó bastante. Y aquí por supuesto que lo voy a subir. De hecho, en la pantalla están viendo ahí que estoy bajándole y subiéndole el volumen en lo que dice Web Player Chrome. Me estoy poniendo así para poder ver la pantalla del teléfono. Igualmente, si lo que quieres es pausar o parar la canción, pues nada. Le das al botón y ya se pausa. Como que estás utilizando Spotify con unos altavoces inalámbricos básicamente, pero no es así. Está pasando por tu Web Chrome y se está reproduciendo directamente acá. Y no te olvides de dejarme ese like, suscribirte al canal y dejarme un buen comentario. Bye, bye.